¡Ey, Sati! ¿Tienes que lo hagar? ¡Ey, lo hagar! ¡Ey, pola! ¡Shatí! ¡Eten mí! ¡Aten mí me hagan de loooot! ¡Pola! ¡También, deadén! ¡Aten mí me hagan de loooot, ¡eh! ¡Para no! ¡Ey, Sati! ¿Ningituo ahora? ¡Eh, mira papi! ¡Y ahora, por aquí! ¡Ey! ¡Nara! ¡Y me hagan de loooot! ¡Déo ahora, ni enja! ¡Aran nada, ni enja! ¡Alguien es que Itoan! ¡Y가지고 por elito, ¡Nyamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!